¡Hola gente! Bienvenidos al canal, yo soy Arkayo y hoy os traigo una nueva guía de nuestro querido Red Dead Redemption 2. Os voy a mostrar cómo podéis conseguir el objeto más poderoso que hay en el juego desde el comienzo del capítulo número 2. Es decir, desde que se nos abre el mundo abierto. Antes de comenzar, como siempre os recuerdo que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal, dejéis ahí un buen pedazo de like y como no, suscribiros también. Si os queda alguna duda, me la ponéis por ahí por comentarios. Dicho una vez esto, este objeto es un objeto único y nos va a servir para tener un gran chetaco encima nuestro a lo largo de la historia. Ya os digo, es el mejor objeto que podemos conseguir antes del epílogo y no lo voy a hacer nada más de spoiler. Este objeto único también lo había subido alguna vez, pero el canal, pero me seguís preguntando y os quedan muchas dudas de cómo podéis llegar hasta allá. Lo primero de todo, os voy a pasar la ubicación para que sepamos dónde estamos. Estamos justo al sur de Rhodes, en la propiedad de la mansión Bredwood. Justo aquí, en esta costa, es a donde nos tenemos que venir. ¿Por qué? Porque nos tenemos que desplazar hacia esta isla que está aquí. Y aquí es donde vienen muchas de vuestras dudas. ¿Cómo podemos ir hasta allá? En primer lugar, si acabamos de comenzar el capítulo número 2, no tendremos la resistencia subida ni de Arthur, ni tampoco el vínculo subido con nuestro caballo. Eso querrá decir que la resistencia no nos va a dar para llegar hasta la isla. Entonces, no vamos a poder cruzar con nuestro caballo, seguramente muramos en el intento. Que os recomiendo yo que os deis un paseo por toda esta parte de la costa y aquí normalmente os va a aparecer una pequeña barca. Si no es así, como es el caso ahora mismo, que no aparece por ningún lado esta pequeña barca, tenemos otra opción. Que es a uno de estas barcazas que vienen navegando por el río, pillarla, asaltarla y hacernos con ella para cruzar hasta allí. Que será lo que vayamos a hacer ahora, ya que no tengo suficiente resistencia con Arthur ni tampoco con nuestro caballo. Pero, por ejemplo, si vamos con nuestro caballo hasta aquí, sí que nos va a dar. Ya vemos que la resistencia bajo la izquierda baja muy rápido y normalmente no nos va a dar para llegar hasta aquí. Nos bajamos, nos subimos, mandamos a este tío que se pire de aquí. Ahora, por favor, vete a nadar y ahora ya sí, ya tenemos nuestra barcaza, ¿vale? Ahora tan solo, pues, es ir hasta la isla. Bien, chavales, una vez que llegamos a esta pequeña isla, nos venimos hasta aquí, hasta esta pequeña parte que hay justo detrás. Aquí está, que no lo veía. Y en esta pequeña caja nos vamos a encontrar con este objeto único que ya os digo que se nos va a quedar. Ojo, ojo. Dios, una zarigüeya. Que se nos va a quedar para toda la historia. Se trata de este avalorio de ojo de gato, que ahora veremos qué es lo que hace que es un auténtico setaco de los buenos. Vamos a ver por aquí la información de este avalorio ojo de gato. Aumenta permanentemente en un 20% la duración de los efectos de los tónicos fortalecedores. Es decir, cada tónico que nos tomemos, esa duración del tónico será un 20% superior. Esto es algo que es muy brutal, que cuando tomemos los tónicos lo vamos a notar mucho y que sin ninguna duda os va a venir realmente bien. Y además, lo bueno es que lo podemos conseguir desde el comienzo de la historia, desde el comienzo del capítulo 2, que es cuando se nos abre el mundo abierto. Esto ha sido todo, gente. Espero que os haya resuelto las dudas que os quedaban para conseguir este objeto único. Si es así dejar ahí un buen pedazo de like, si os sigue quedando alguna duda me la ponéis por comentarios. Y por mi parte, como siempre, es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao.